Ok, así que podemos ver Roth Florence, seguimos en esa transacción, está todo alineado perfecto, vemos que el Chico's Pen está arriba de la vela de hace 26 días, el Tekken y el Kijen Line también está confirmando, queremos ver que el azul está arriba de la línea roja, la nube cambió color. Y estamos, el precio está arriba de la nube, así que está perfecto para hacer su corrida alcista y si vemos el Seasonary, bonito Seasonary que empieza, si ponemos los mejores, pongamos 60 días, 2 meses, aquí vienen los mejores 2 meses, que es un 8.2 yendo a la alza, 8 años ha subido, solo 2 años ha ido a la baja, ok, así que continuamos en esa transacción, vamos a ver otros, American Express, ok, y American Express acaba de confirmar con la nube, miren como tenemos la nube verde, el azul acaba de ponerse arriba, el precio está arriba de la nube y también algo que uno quiere ver es que esté arriba del Tekken y Kijen Line, que son esas dos líneas y el Chico's Pen también está confirmando, vamos a ver el Seasonary, aquí vemos este mes, pongamos, aquí tenemos dos periodos, podemos ver que de agosto es un poquito más fuerte, donde es 9.1 a la alza, aquí, ok, así que American Express, vamos a ver, voy a entrar a la plataforma, y voy a log in, 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 y vamos a ir a American Express, tenemos algo, por lo menos agosto, de vencimiento, ok, y me gusta el 80 agosto call, ok, ok, así que me gusta el 80 agosto call, en American Express, ok, vamos a ver, vamos a ver Caterpillar, y Caterpillar, vamos a ver cómo se puso arriba, la nube está fuerte, lo ideal es que el Kijen este también se ponga arriba, así que vamos a tener que esperar para Caterpillar, vamos a ver, vamos a ver Cam, ok, y Cam, si está confirmando, mira, la nube, otra vez, la azul se puso arriba, la roja, el precio está arriba, el precio está arriba, de la nube, y el Chico Span, también está al CIS, vamos a ver Cam, quiero ver cómo está el CIS, ¿no? que vamos a ver si está en la época que tiende a ir a la alza, y si podemos ver aquí que tiene unos 45 días fuertes, muy fuertes, un 8, 2, 24 por ciento aquí, así que vamos a ver Cam, Cam, vamos a ver, Agosto, 51, me gustaría comprar lo mejor in the money, ahí, el Cam, el 52 Agosto Calls, voy a poner aquí Cam, el 52, el 52, 52, 50, Agosto Calls, ok, vamos a ver el siguiente, vamos a ver GPC, ok, y GPC, todavía no ha cambiado el color, pero está ya a punto de romper, y ponerse arriba de la nube, que siempre es, cuando está abajo de esta nube, esto es lo que llamamos la nube, es tendencia bajista, en cuanto cambia, es cuando acaba de cambiar el, la tendencia, que es el momento ideal para, que estás agarrando la mayor cantidad de movida, porque se acaba de empezar la, la movida aquí, voy a poner aquí GPC, que también tiene One Season Aries, y que esto va a estar en el radar, solo esperar a que confirme los trades, vamos a ver PBH, símbolo PBH, y esto está confirmado, mira como tuvo el rompimiento fuerte, regresó, y ahora otra vez se puso arriba, cuando, mira un movimiento así, casi siempre es bueno esperar a que regrese, y otra vez se ponga arriba, vemos aquí, 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 y aquí, veis, todo confirmando, un mover PBH, creo que el Season Aries, es un 8.2, quiero ver como están los strikes, miremos primero cuando, reporta, utilidades, reporta, septiembre 3, ok, y, septiembre, tendríamos que comprar el 110 call, voy a mandar aquí, a PBH, 110, septiembre, tendríamos que ver algo aquí, es el agosto, me gustando mejor el agosto call, hay el 110, agosto call, ok, vamos a ver el siguiente trade aquí, ok, si ahí, el miércoles voy a tener un entrenamiento de la nube, exactamente, solo de la nube, como usar la nube, como encontrar trades usando la nube, miren este, miren este, acaba de romper la nube, que está lo ideal, romper es que, puedes ver como, aquí está el precio, acaba de salir de esa nube, es lo que llamamos romper la nube, está el sista, lo único ideal aquí hubiera sido que esta línea azul se ponga arriba de la roja, que es lo ideal, que es lo ideal, para que todo confirme, solo quiero ver si tiene si o no, y el si o no, vamos a esperar un poquito, porque el si o no empieza aquí, puedes ver como, 6 y 4 yendo a la alza, y dice que, vamos a poner este, vamos a poner este en el radar, un gpc, que está muy cerquita, darnos una, una señal, esto estamos esperando, no hay señal, pdc, 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 miren como acaba, aquí hubiera sido el momento de aire, miren como cuando aquí estaba el precio, o en esta entrada cuando está arriba, ya se ha movido un poquito, pero vamos a ver si el sismo nos confirma que siga moviéndose, no tenemos tanto sismo, aquí es cuando se mejora el sismo a agosto, así que vamos a esperar un poquito, mejor, queremos alinear las dos cosas, el sismo y la nube, ahí es cuando estamos tomando una transacción con alta propiedad de éxito, ok, Discover Financial acaba de salir de la nube, está verde, pero no tenemos confirmación ni de aquí, ni el Tekken y el Kijin, así que vamos a ir a la otra, D-H-I, ok, esta, D-H-I acaba de romper la nube, perfecto momento, miren como este si está confirmando, y aquí está confirmando, lo único ideal para hacer un, muy fuerte señal cuando todos estos, coordinan, especialmente cuando acaba de romper la nube, lo único ideal es que cambie el color, pero se mira como si está a punto, ahora, tomaría un trade, si el Seasonary es muy sólido, si no tengo que esperar a que confirme, todo, y este es un 6.4, así que no, no es tan sólido, ahora si el Seasonary hubiera estado sólido, y tengo, uno arriba de la nube, dos, el Tekken y Kijin, tres, el precio también está arriba del Tekken y Kijin, cuatro, esta línea que es el, el Chico's Band, está arriba, de la vela, el único último punto, que tendría que chequear es, cubrir, ahora si tenemos cuatro, es muy fuerte, confirmación, lo único que me gustaría ver es que también tenga, el Seasonary al Sista, vamos a ver, Fast, como este, por ejemplo, miren, una confirmación, dos, estamos arriba, de la nube, y de estas dos líneas, la nube está verde, tres, también, tenemos, esto, y obviamente estamos arriba de la nube, que es quinto, así que ahí tenemos cinco confirmantes, con la nube, queremos ver el Seasonary, no es perfecto, miren, no me gusta tanto eso de Seasonary, así que está perfecto con la nube, pero el Seasonary, miren como me indica, que la verdad empieza en agosto y septiembre, ok, vamos a ver, FTI, ok, este es uno que estamos, adentro, la semana pasada, había salido, la nube, y ha ido lateral, ahí estamos esperando, que siempre regresa, la nube es un fuerte soporte, donde rebota, y va, a la alza, otro trade que me gustó, que mandamos, tenía uno, y había, hecho rompimiento una vez, y otra vez, es una reentrada, porque se puso arriba, de las dos líneas estas, UPS a la alza, y otra razón que me gustó UPS, fue porque, si vemos el 100, que es como un número psicológico, cuando rompió el 100, y ahora regresa en el 100, está rebotando en el 100, como un piso, para ir a la, a la alza, ok, sí que me gusta ahí, UPS, por eso lo mandé, la semana pasada, si vemos PPGE, estaba bonito, pero creo que se nos fue, porque, aquí, sigue continuando la tendencia, fuerte señal, obviamente aquí hubiera sido un buen punto, de entrada, el 115, quiero ver como está, el Seasonality, y bonito Seasonal, así que, se nos fue un poquito, ya, mejor esperar otra, señal, vamos a ver, la siguiente Power, y Power me gusta, vale razones, uno, está confirmando, estamos arriba de la nube, estamos arriba de las, líneas estas, tres, la nube está verde, el Chico Span, también está confirmando, y también está rompiendo un alto, ok, así que, quiero ver como, está el Seasonality, vamos a ver, 60 días, es un 64, no me gusta mucho, el Seasonal, así que, no vamos a tomar ese, vamos a ver, PX, ok, ahora PX, perfecto, mira como está rompiendo, acabando de salir de la nube, que eso siempre, como digo, hay dos puntos, hay una reentrada, y una cuando rompe la, la nube, estamos, el azul arriba del rojo, aquí tenemos, tercera confirmante, cuarta confirmante, diciendo, queremos ir, a, a la alza, así que, si pongo PX, perdón, ok, y este es un 9-1, eso si me gusta, el Seasonality, así que, vamos a, a ver, PX, y voy a coger aquí, las, opciones, me gusta, el 120, Agosto, me gusta bastante, este trade, vamos a ver aquí, alertas, ok, stop alert, PX, el 120, 125 sería bien, también, pero vamos a ir, en the money, 120, Agosto, call, perfecto, vamos a ver, la siguiente, KLAC, este, estamos viendo, varias cosas, en esta, miren como, tiene divergencia, ok, pero todavía no ha atravesado, la nube, pero es una que podemos, poner en nuestro, radar, Facebook, se movió bien bonito, la mandamos la semana, pasada, cuando estaba aquí, en 81, rompiendo la nube, ahora está en 84, 74, aunque solo con esa movida, ya es más del 100% de, retorno, y acaba de empezar la subida, así que nos mantenemos ahí, dentro de Facebook, UA es otro que estamos dentro, también, rompió la nube, ok, ok, vamos a ver ahí, cómo rompió la nube, está confirmando, el Tekken, el Kijen, aquí también está confirmando, listo para ir hacia la, hacia la, hacia la balsa, así que nos mantenemos, dentro, igual que Ralph, Lawrence, así que vamos a ver, los otros trades, que tenemos de la semana, pasada, que se están viendo, bonito, del lunes pasado, el lunes pasado, ok, y voy a copiar, esta lista, y voy a poner, Word, ok, vamos a poner aquí, y, vamos a ver aquí, si que voy a poner, o a s, y esto sigue, seguimos dentro, ahí podemos ver, cómo ha ido lateral, y se había puesto arriba, queremos, otra vez, que confirme, para, empujar a la alza, NGL, que también, eso tuvo, muy bien bonito, la vemos, aquí la semana pasada, se movió fuerte, hasta 33, nos mantenemos dentro, como miren, como todo bien, todo está alineando, SSRI, es otro, tuvo bonito gap up, entramos aquí, tuvo un poquito gap up, fue lateral, pero todavía nos mantenemos ahí, nube fuerte, indicando ir a la alza, HMSY, esto está precioso, miren como ya está rompiendo, la nube, confirmando la alza, este es uno que también, si no han entrado, ese todavía podrían, entrar, voy a mandarlos, otra vez como alert, solo para que, si no han entrado, en los alert, en este alert, pueden entrar ahora, si no han entrado, en la semana, pasada, y podemos ver, ahí, todo perfecto, alineado, está arriba el precio, chicos, arriba, arriba, ese también arriba, todo apuntando, para una movida, Rob Florent, lo hemos visto, MTB, vamos a verlo, y este es otro, que todavía podrían entrar, está rompiendo, bonito, la alza, se había ido, un poco lateral, y pueden ver como hoy, ya está rompiendo, al sistema, que este es otro, que todavía podrían, entrar, con el 130 Julio Call, ok, voy a mandarle, ahí, ese, alert, ok, vamos a ver aquí, BRFS, ok, y este es otro, que también está, este es otro, que todavía también, está confirmando, que podríamos, entrar, que va a mandar, la alerta aquí también, ok, así que mandemos, este, y también, ok, si tenemos, aquí, CBA, ok, si tenemos, CBA, ok, y esto es otro como el lateral y si pongo aquí muy bonito Seasonary así que me gusta CBA también pueden entrar todavía ok estamos repasando los de la semana pasada ok y vamos a ver PRRA que era el otro que pusimos la semana pasada y este podemos ver como corrió bien bonito el lunes pasado estaba aquí en 60 ya vamos en 62 así que va bonito así que ahí están viendo como la nube la mayoría de los trades van positivos rápidamente especialmente cuando somos bien exigentes con las señales ok vamos a ver AIRM voy a repasar AIRM ok ya tiene buen Seasonary pero esperaría que rompa la y que nos confirme la nube ok así que tenemos varios buenos trades que todavía se pueden colocar bien importante mañana es reunión de Globocoin ok va a ser a las 7 de la noche Centroamérica 9 p.m. a 9 p.m. ok vamos a estar cubriendo todas las actualizaciones bien importante si están miembros de Globocoin es por lo menos renovar con el paquete mínimo de 70 porque estamos a punto de entrar al mercado y ese es el aviso que me ha dado Linda y Bob queremos que todos los miembros estén activos porque en un momento de los más miners más fuerte va a entrar nuestra moneda con el precio así que ya que estamos a momentos y el miércoles vamos a tener entrenamiento de la nube ok así que vamos a ver aquí preguntas si la clase del miércoles será grabada en vivo y grabado también la botalidad la nube si también sirve en Forex el volatility obviamente con la nube no es tan importante porque ya le estás pasando estamos pasando 5 filtros con la nube más estamos pasando el filtro de de seasonality y muy probable siempre van a tener alta volatility porque está rompiendo fuerte que otra forma también de usar la nube es si los que tienen Snoop Trader que es el software que escanea Facebook que escanea perdón Twitter pueden escanear y la lista que te dé obviamente sabes que esas son activas porque se van a mover como Facebook apareció la semana pasada en Snoop Trader y si está confirmando con la nube tienes una super combinación ok y podemos ver igual que Under Armour fue otro que también estaba confirmando y van super los dos ok así que tengan muy buenas noches y nos vemos mañana éxitos a todos delirio a powerful ¡Gracias!